La fuerza pública en San José recibió esta mañana de domingo un incidente donde un hombre mantenía dentro de un hotel de paso capitalino a una mujer retenida. De manera inmediata los cuerpos policiales o el cuerpo policial se desplaza al hogar y logra ubicar la habitación en la cual se daba esta reflexión. De manera experimentada y hasta cierto punto arriesgada pero de manera muy eficiente los oficiales lograron rescatar a esta mujer y hacer que este hombre se entregara, entregara el arma y fuese detenido. El cual en este momento está siendo presentado en la fiscalía de flagrancia del segundo circuito judicial para la judicialización del caso por estos hechos acabecidos en este hotel capitalino.